Miren eso, gorriones Eso lo sacó, se lo eché a la canaria esa Ya me sacó Tomeguini, ahora me está sacando gorriones Miren señor, hoy estamos a 12, vamos a ver cómo están los pichoncitos De gorrión Mira vaya casi tan emplumado, wow Míralo Casi hay bien plumita, yo creo que nada más son dos No veo el tercero Miren la madre ya Wow Estamos a 12, hoy tienen 8 días de nacido 8 o 9 días, yo los vi recién nacido el día 4 Los revisé el día 6 y hoy que estamos a 12 Bueno, vamos a seguir a ver más adelante Hoy estamos a 18 de abril y ya salieron Salieron hoy por la mañana Miren que belleza Borriones Ahora le voy a poner mezcla ahí para que coman los padres, los canarios y entonces vean cómo le van a escuchar Voy a ponerse lo acá para que no se apena el espacio ahí Voy a ponerse lo ahí Ya Voy a ponerse lo acá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.